A solas y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles del amor, de los sueños Mi alma, que por las noches en tu almohada Que en cada día del destino de tu piel, de tu piel Y te amo, aunque presente en este tu cuerpo te siento bien Te amo, aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo, soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Si te amo, te amo, en la distancia, en tu presencia, en el beso aquel Te amo, si discutimos por tonterías alguna vez Te amo, te amo, te amo Y te amo, te amo Aunque presente en este tu cuerpo te siento bien Te amo, aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo, soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Te amo, te amo, en la distancia, en tu presencia, en el beso aquel Te amo, si discutimos por tonterías alguna vez Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Gracias.